El alcalde de Buga, Juliana Torre, Errada, se refirió a la labor que realizan las autoridades policiales en su ciudad para reducir el índice de homicidios que se han registrado en los últimos meses. Agradecerle el trabajo conjunto que hacemos batallón, igualmente policía, fiscalía, municipio y departamento, fundamental para que hayamos disminuido en mes y medio de, íbamos perdiendo por cuatro homicidios, hoy vamos ganando por uno, indudablemente las capturas también han sido fundamentales de presuntas personas que están delinquiendo en la ciudad, el cartel de los más buscados como el señor alias Caballo, el señor alias Betún, el señor alias Babocho, igualmente el señor alias El Canario. Esperamos, hombre, seguir trabajando articuladamente, haciendo las tomas a localidades, haciendo requisas, que ha sido muy importante en los sectores que más estaban dando el tema de homicidios en Guadalajara de Buga, y bueno, también disminuyendo en hurto a personas en más de un 21%, hurto a comercio en un 41% y cerca del 38% hurto a residencias. Yo creo que esto es una parte muy positiva y es el trabajo articulado que siempre buscamos desde Guadalajara de Buga. Alcalde, en zona norte del municipio es bastante conflictiva para ustedes. Sí, los índices de homicidios siempre se recargan hacia ese sector en una medida importante, sin embargo, el CAIMOVIC que tenemos en el sector norte, que logramos ante el Ministerio del Interior, el trabajo de toma de localidades, ejército y policía ha traído buenos resultados, sin embargo, pues lo que le pedimos hoy a la señora gobernadora, lo que le pedimos al batallón, es que esos trabajos se mantengan, que esos grupos móviles de motorizadas se mantengan del batallón y que, por supuesto, siga trabajando articuladamente con la policía. ¿En el sector de la zona oriental, más exactamente en el corregimiento del placer, hay unas denuncias de la comunidad, todo ligado al tema, a lo que tiene que ver con tala de árboles, lo que tiene que ver con la comercialización ilegal de la madera, la comunidad ha hecho unas denuncias muy puntuales y esperamos, hombre, que el mayor del batallón Palacé, que ha tomado atenta nota, pues tome medidas y lo que pedimos, hombre, es que la vida y la integridad física de los campesinos se respete, es lo que le venimos pidiendo al ejército de Colombia. ¡Gracias!